...el equipo que presentó el día de hoy, ¿qué le pareció también la función de Pedro Larrea corriendo por la derecha? Me parece que es un jugador muy desigualdante que por ahí, y ya se tuvo muchos ataques esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo Pausa. Bien, contento, se hizo un buen partido, se ganó. Que es lo más importante. Entonces, hoy empezamos otro que es muy tradicional, es decir, con cuatro defensas, tres volantes, hay un poco de contención, que no, la verdad es la primera vez que jugamos así, con un enganche bien definido que jugó esta vez Eder Baca y dos puntas, Franklin y Agustín. Pero bien, no solamente Pedro, sino todo el equipo. Trabajó bien y encima tuvimos la posibilidad de darle 45 minutos de fútbol a Urruti y Campos, que era un poco la idea. Así que salió todo bien, conforme hemos terminado esta etapa. Así que ya estamos de lleno pensando en el partido del miércoles que viene y tratar de ir acomodando las cosas para empezar bien la liga. Ahora. Profesor, buenas noches. Lo que usted manifiesta sobre el Pato Urrutia y Jairo Campos, ya recuperado totalmente en plena actividad fútbolística, ¿eso hace indicar que el próximo día miércoles saldrán desde el inicio ya para este compromiso ante Boca? Sí, esa fue la idea, tratar de que ellos hagan 45 minutos hoy y utilizarlo para que se vayan soltando y de paso para que vayan agarrando ritmos fútbolísticos. Así que seguramente que ellos van a estar... Es más, ya trabajamos con ellos dos a la mañana, hoy a la mañana trabajamos también con ellos dos. Así que seguramente van a estar en el inicio. Muy bien. Profesor, ¿ya tiene el equipo completo con el vírgoles o tiene alguna duda? No, yo, si la duda es de acuerdo de los trabajos que van a ir surgiendo, si llegara a surgir alguna novedad, mejor dicho. Pero si no, es el equipo, ya estuvimos trabajando ya la mañana, mañana, por la mañana vamos a hacer un poco ya de fútbol, el lunes vamos a venir a trabajar acá, a Pomazqui, el director de la Casa Blanca, pero en la cabeza yo tengo, ya tengo todo listo. Muy bien, en relación a los... Profesor, buenas tardes. Hoy hoy tienes una serie de elementos jóvenes que deben dejar en tranquilo porque se acoplan fácilmente al esquema de Liga Deportiva Universitaria, profesor. Así que el análisis de los elementos jóvenes que hoy utilizó, por favor. No me sorprende para nada el nivel de estos chicos, ya hace mucho tiempo que están trabajando con nosotros. Si uno analiza rápidamente de los 17 jugadores de planilla, y si no me equivoco, hubo 10 jugadores como mínimo, 12 que 11 que debutaron conmigo. Y si no me sorprende para nada, son chicos que tienen muchas condiciones, que vienen trabajando bien, pero que obviamente que no hay que tenerles paciencia, que no es lo mismo, pero lo bueno es que no solamente entienden lo que tienen que hacer, sino que ya estarán acostumbrados a la forma de trabajar y en el momento que tengamos que utilizar alguno de ellos, obviamente que va a ser mucho mejor. Esa fue siempre la idea por la cual uno trabaja con los jóvenes, tratar de que en el momento en que ellos tengan que jugar en primera división, sea lo menos traumático posible. Así que, en ese sentido, estamos tranquilos, y yo creo que Liga tiene que estar tranquila, tiene una base de jugadores jóvenes, importante, para que sigan creciendo y que sean los futuros que tengan que... Bueno, en el recambio generacional que existe históricamente en todos los clubes, Liga seguramente que va a ser uno de los mejores equipos que va a estar preparado para eso. Buenas tardes.